Hola, ¿cómo están? Yo aquí, ya saben, en esta segunda temporada me he encontrado con historias muy novedosas de cuentos, de esos cuentos clásicos que ya les decía yo en la sesión pasada, que todos conocemos. Y que este maravilloso autor, Eduardo Ariel, los ha convertido en versiones políticamente correctas, se les dice. Hoy les traigo Caperucita Roja y El Señor de los Colmillos. Era así una vez una curiosa y alegre niña. En la aldea donde vivía la llamaban Caperucita Roja porque siempre llevaba puesta una capa con caperucha de ese color. Un día la abuela de Caperucita se enfermó. Anda a llevar esta cesta con galletas y miel a la abuelita, le dijo la madre. La abuela vivía al otro lado del bosque y Caperucita se puso en camino. Su madre le había advertido que no se entretuviera, pero ella pronto olvidó esa recomendación. Mientras caminaba, saludó cariñosamente a un conejo gris, a dos mariposas azules y a un oso muy grande y bueno que siempre andaba por el lugar. Tan distraída estaba que no se dio cuenta de que un lobo seguía sus pasos escondido entre arbustos y matorrales. Cuando la vio sola, el astuto animal se cruzó en su camino como si pasara por casualidad y le dijo. Hola pequeña, ¿cómo te llamas? Caperucita Roja, respondió ella. ¿Vas de paseo? Voy a visitar a mi abuelita que vive al otro lado del bosque y está enferma. ¿Qué tal si jugamos a ver quién llega antes a casa de tu abuela? Propuso el lobo que ya tenía un plan. Tú te vas por ese camino y yo por este otro. Caperucita Roja aceptó el juego sin pensar en sus terribles consecuencias. El lobo escogió el camino más corto y llegó mucho antes a casa de la abuela. Entonces llamó a la puerta con dos golpecitos. ¡Toc, toc! Haciéndose pasar por la niña, gritó. Soy Caperucita Roja, tu nieta, abuelita. ¿Me abres? Está abierto, respondió la abuela. Entra y ven a mis brazos. Entonces el lobo empujó la puerta y se abalanzó sobre la anciana, decidido a devorarla. La abuelita saltó de la cama pálida de terror y escapó del lobo que la persiguió por toda la casa. A pesar de estar vieja y enferma, la abuela de Caperucita resistió los ataques del lobo con gritos y escobazos. En un intento desesperado arrojó la escoba directamente a los ojos de la bestia. Mientras el lobo se frotaba y chillaba de dolor tratando de reponerse del golpe, ella movió una tabla que daba al viejo desván de su casa y se escondió allí, donde poco a poco se fue quedando dormida. El lobo se cansó de buscar a la abuela, pues no había visto dónde se había metido esa terrible viejita. Se me ha escapado la vieja, gruñó, pero Caperucita debe estar a punto de llegar y no tendrá tanta suerte. Fastidiado y hambriento, el lobo decidió tender una trampa para que Caperucita no se le escapara. Se puso un camisón, un gorro de dormir que encontró en los cajones de la abuela, corrió tras las cortinas de la ventana para oscurecer la habitación y se fue a acostar. Las cosas que debo hacer yo, el señor de los colmillos, por un poco de comida, dijo. Se le hacía agua la boca, esperando en silencio, disfrazado de abuelita, listo para comer esa Caperucita roja en cuanto la tuviera al alcance de sus filosos dientes. En ese momento llamó la niña. ¡Toc, toc, toc! Esta vez el lobo metido en la cama imitó la voz de la abuela. Pasa, hijita, la puerta no está cerrada. Caperucita entró en la habitación oscura y fue hacia donde llamaba esa voz. Venir para acá a mis brazos, hijita, decía el lobo con voz de abuela. Caperucita dejó la cesta, se sentó en el borde de la cama y sintió esa mirada brillando en la oscuridad. Sentía raro. Como había muy poca luz, no se daba cuenta de que allí estaba el lobo, tapado hasta el hocico. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, sonrió la fiera. Acércate a mí. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Dijo Caperucita acariciando con sus dedos pequeños la manta sin sospechar. Son para oírte mejor, contestó el animal que seguía disimulando. Pero él ya estaba listo para el ataque. Ven, dale un beso a esta pobre vieja. Caperucita se inclinó acercándose más. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor, aulló el lobo y se abalanzó de un salto sobre la niña. Tenía la enorme boca abierta de par en par y los ojos enfurecidos por el hambre. ¡Socorro! gritaba Caperucita perseguida de cerca por el lobo. La abuela que se había despertado con el ruido salió de su refugio dispuesta a defender a Caperucita, aunque poco iban a poder ellas contra semejante bestia. Parece que hoy tendré doble ración de comida, se burlaba el feroz señor de los colmillos, que se había colocado ante la puerta y tenía a sus dos presas arrinconadas. Comenzaré por ti, Caperucita roja. En ese momento se escucharon dos golpes, aunque no eran como los toc-toc anteriores. Una tremenda sacudida, iban a sentir la puerta y la luz del dientro iluminando a un animal tan ancho como la puerta y alto hasta rozar el techo. El recién llegado era el enorme oso, amigo de Caperucita, que oyó los gritos en la casa de la abuela y entraba para ayudar. El oso miró al lobo y soltó unos gruñidos amenazadores. El lobo, al ver que la situación se le ponía difícil, dio un salto. El oso atravesó la ventana y huyó a esconderse en el bosque. Esa fue la última vez que alguien supo del lobo feroz. Después de convidar al oso un poco de miel, Caperucita roja y la abuela le dijeron adiós y cerraron la puerta con pestillo. Cuando se abrazaron se dieron cuenta de que todavía estaban temblando de miedo. Niña, espero que el susto te enseñe a no fiarte de nada ni de nadie y a reconocer los peligros que puedan estar ocultos bajo cualquier disfraz. Te lo prometo, abuela. Te daré otro consejo más. Que el miedo no te impida seguir cruzando el bosque, sonrió la abuela. Cuando volvieron a abrazarse, ya no temblaban. Esto nos tiene una lección por ahí escondida, ¿no? Que a veces tenemos que enfrentar aquello que más tememos. Por ahí dicen que hasta nuestros demonios internos tenemos que verlos de frente para perderles miedo y seguir nuestros caminos. Gracias por estar hoy aquí y los espero pronto. Gracias por ver el video.